Descubre cada día cómo los objetos que nos rodean pueden enseñarnos a vivir la vida cristiana. Esto es Completamente al Azar, un devocional para jóvenes. Hola amigos, hoy quiero hablarles de la barra de la cortina del baño. Esta reflexión se inspira en el siguiente versículo de 1 Pedro 4.8. Sobre todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Nunca entendí las puertas de vidrio de ducha, ni las cortinas de baño transparentes de plástico. Cuando me baño, solo quiero ver la ducha, y quiero que solo la ducha me vea a mí. Una mañana caminé con paso pesado hasta el baño. Colgué mi toalla sobre la barra de la cortina, entré a la ducha y cerré la cortina oscura. Mientras abría el agua, medio dormida, sucedió lo impensado. La barra de la cortina se cayó. Eso me despertó y aunque nadie podía verme, me apuré para volver a colocar la barra y cubrírmelo antes posible. Una cortina de baño puede cumplir con su función solo si una barra la sostiene. Y el amor puede hacer su obra perfecta solo cuando el único perfecto está al control. Pedro escribió que el amor cubre multitud de pecados, pero el amor humano proviene de seres humanos pecadores que a veces se equivocan. Quizás amamos a nuestros amigos, pero a menudo señalamos sus errores y criticamos sus decisiones. Quizás amamos a nuestros padres, pero nos quejamos de cada error que cometen. Sin embargo, si centramos nuestras amistades y relaciones en Dios, Él nos dará su amor. Él mantendrá firme ese amor para que ni siquiera notemos las pequeñas faltas o defectos de nuestros amigos y familiares. Los seres humanos no amamos de manera perfecta, pero Dios sí, y Él quiere ayudar. Así como una buena barra para la cortina de baño la sostiene en su lugar y nos cubre cuando más lo necesitamos, Dios cubre nuestro corazón con su amor y esconde una multitud de defectos. Pídele que sostenga tus relaciones más complicadas hoy y presta atención a lo que hará. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo completamente al azar. Un devocional para jóvenes en la voz de la psicóloga Michelle Charrier. Sigue escuchando la voz de la esperanza. Solo de la esperanza.